Realidad es mi historia Así es Yo soy esa llama Mi nombre Ahí estoy cuando era bebé Oh yeah Hay tiranos, dictadores, monarcas, manipulados Tengo así a su madurez Un enemigo y un misterio Y vos cantante Oh sí Oh sí, es él Perdón ¿Decías? ¿Quién es? Oh yeah Una gran personalidad ¿En serio es lo mejor que encontraste? Oh sí, no, no Busco, es que tengo este documento que sube las escaleras y a la izquierda Sigue los letreros Dice que el emperador perdiera el estilo ¿Qué? El estilo, el ritmo al que vive La calamidad no es nada comparado con lo que sigue ¿Para qué has venido al perro? Yo te lo quito, Isma Seria, ya es suficiente Échenselo al perro ¿Al que sigas? Pero... ¿Y de qué? Mi trabajo Yo soy el emperador Tú solamente aconsejas Toques Me arrugo Disculpe, Alteza El jefe de la aldea quiere verlo Genial, hazlo Pero, pero, Alteza Altecita Digo, Altecito Usted sabe que he sido una leal subida Ya lo escuchaste, Isma Sape, sape, sape No me lastimé Estoy bien Así es Justamente a ti te quería ver De veras Es... Mi aldea, emperador Cuando los rayos del sol acaricen ese risco Se oye su canto ¿Qué? Estoy feliz Es por mi cumpleaños Si yo fuera tú Notificaría mi cambio de domicilio Lo antes posible Pero, no Así es Todo se hacía como yo Le diste todo en la vida Sí Todas las dices Pero es mejor que Troll y dirigiré el imperio ¡Es brillante! ¿Y cómo lo harás si ya no estás? ¡Fuera de mi camino! Lo convertiré en una pulga Una pobre pulga indefensa Y después ¿Me das? Lo envenenaré con esto Sujétalo, Kronk Oh, sí ¿Está todo listo para esta noche? Ay, sí De entrada serviré sopa y una ensalada Y a ver si lo Indaremos luego Y morirá antes del postre Lo que será una lástima Porque está Sí Kronk El emperador aún tiene Eh Fibio Fibio Excelente Sí ¿Y a qué te dedicarás? Llevas aquí mucho tiempo y... Ya no te jueces a saber Y no lo digas En mi opinión En mi opinión Todos tus venenos se parecen Te recomendaría que... Lo sacarás de la ciudad Y terminarás el trabajo No vas a dejar que mueres y te vayas Número uno Míralo Toca un instrumento ridículo de ne... Fuera Eh, no sé Arreglese ustedes Fresa Eh, ¿para qué enfocan al chimpancé y al insecto? ¿Podemos seguir conmigo? ¿Qué haces? ¡Oh, Dios! No Estoy en un lío Espero que no me cause problema ¡Otra vez es mi turno! ¡Mídeme! ¡Digo, papá! ¡Míralo alto que soy! Estuve midiendo a los niños hoy ¡Oh! ¡Estoy creciendo mucho! ¡Oh, si quieren, quédense! Nos quedaremos aquí diciéndonos... ...o no, emperador Eso se llama cortesía ¿Cielo? Si me lo hiciera, inmediatamente demanda... ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi siática! Escucha... Es que... ...no luce como emperador Luce, hablas como pelico ¿Qué le pasó? ¡Ah! Algo que no Sí, y me secuestraste después ¿Para qué quiere una fea llama? No tengo idea Oye, pequeñín, quiero salir de este cuerpo, ¿entiendes? Ven acá Acércate ¡No voy a negociar con un capesino! ¡Ah! 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 ¡No te oído! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, para mí! ¡Ay, no sé qué decir! ¡Ah! 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 Tal vez Dios sea nuevo en rescates y esas cosas, pero esto... ¡Ah! 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 ¿La gigante? ¡Sí! ¿Ya va a para ir piedras? Más o menos Va a doler Bueno, no sé qué haya sido Pero fue asqueroso Vamos con el pie izquierdo Yo creo que si lo pensaras ser tan cruel Llévame al palacio Gracias, nunca lo olvidaré Ahora, por última vez, te ordeno que me lleves al poeso ¿Vas a prender la fogata? Adelante En la víspera de sus 18 amaneceres Su le... ¿Eh? ¿A qué te requieres? ¡Mira eso! Llegó el sastre de... ¿Sigue vivo? Verás, no está tan muerto como queríamos ¿Qué pasa? Soñé que papá estaba matando un tronco y navegaba fuera de control Chaca, eso es imposible ¿Podría ser? Que no Que sí Que no ¿Qué? Con gancho, ¿eh? Gracias Sir ¿Qué recapacitaste? Ah, claro que yo, ¿eh? No es cierto No me des la mano ¿Sí? ¡Ve! ¡Ayúdame a subir! No, no lo creo ¡Pero nos dimos la mano! ¡Pero nos dimos la mano! ¿Sí? Eso es por secuestrarme y llevarme a tu aldea La que, por cierto, todavía voy a des... ¡Esto! Viaje al último ¿Ahora qué hacemos? Por la colina, ¿listo? ¡Ahora! ¡Lo hice! ¡Estamos subiendo! ¡No hagas eso! ¿Cómo sé que no me dejarás caer cuando tengas la soga en la mano? Solo tienes que confiar en... ¡Las campeones! ¡Justo! ¡No! ¡Bajo! ¡Pues ni lo sueñes, amigo! Muchas ilusiones Fue un lapsus bondadosos Sí, claro Cuatro días ¿Qué posibilidades hay de que me cargues? Muy po- ¡Ay! ¡Alguien! ¡Esto me fascina! ¿Estás charlando con esa ardilla? Fui Inca Scout ¡Llama! ¡Uy! Que nos cuente ¿Nos darías algo de espacio? Bienvenidos a la cabaña de Moca Hogar de la mejor... Y unos besos de cebolla Para compartir No fueron buenas ideas Ay, cualquier cosa suena mal si lo dices con ese tonito ¿A dónde va? Una ardilla Debí asesinar a Cusco yo misma cuando lo tuve enfrente Vale con la maestra Norca dos semestres Siempre me mandaban atrás por mis rodillas En la estudiantina Al chef Es una pregunta sencilla ¿Tienen o no tienen algo comestible? En este... Solo quería un... Tres bombas de ajo especiales con tocino Dos órdenes de lita manchas Un plato de ar... ¡No! ¡Rápido! Un momento, aún tengo hambre ¡No! ¡Cusco! Esto no va bajando ¿Sabes qué? Ya no quiero eso Prefiero unas albóndigas ¿Albóndigas? ¡Claro! ¡Claro! Enchiladas suizas ¡Puta! ¡Puta! ¿Está con F de foca? Oh, sí ¡Sonismay Kong! ¡Qué alegría! Créeme, esto no te dará... Todo fue una farsa Y casi caigo en la trampa ¿Quieres escuchar lo que...? No, no Tú escúchame Distracciones Hasta que encontremos a esa llama Y la asesinemos Dije que lo sentía No puede... ¡Pacha! ¿Quieres? ¿Eh? Solo estoy contando lo que pasó No te engañes, amigo Ellos lo vieron... Estaba soñando con Ricky Hoy me salvo la vida Muy increíble Miran que estoy loco para verlo ¿Y luego seguiremos adelante? ¡Sí! ¡Hola, Pacha! ¡Acaban de irse tus parientes! Tía política ¡De verdad te lo agradeceré, reinita! ¡Ups! ¡Qué doble! Vas a darme un recorrido Por tu linda casa Oiga, ¿por qué no mejor vuelve Cuando Pacha... Formarlo ¡Hola! Era él... Uy, perdón ¡Tataraquía! Volví ¿En qué estábamos? Mira, niña No nos iremos hasta que... Me enseñaré la casa Eh... ¿No querrás decir... ¡Oh! Dinos dónde está la llama ¡Roy! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Tancro! ¡Están escapando! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! No lo sé Sigue buscando Aquí están Tiene que ser uno de estos Que siga la fiesta Oye, sí, lo acepto Tal vez nunca fui muy agradable Pero... ¡No puedo creer lo que está pasando! Imagino que no esperaban ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ...me armé esto Y luego me dijo Bueno, que me deshiciera de ellos Y luego este fulano apareció ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítense! Yo sí le doy No, no, recuérdenlo De la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dame este fraco ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátenlo! ¡Asesina! ¿Puedo irme? Retírate No hay más Ay, no hay problema Espero que sea algo con alas Guardias, vacíen los canales Traigan Síganme, de todos modos estamos ceros No pienso romperlo, llama Voy a utilizarlo De haberme lo dicho antes de que lo armaran Donado, no sea tan duro consigo mismo, por favor ¿Seguro? Ay Oye, México, sí Gracias En la colina de al lado Por si te interesa Perfecto el mundo ya será Y todo el mundo entende Squeaker, squeaker Squeaker Es la presidencia de la perfección De su vida, su forma de comportarse lo descontrolé Y él hizo que me llaran por la venta No se distraigan y miren Sí, él es Kronk Verán últimamente Gracias ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerdas? ¿Tú? ¿Tú? Así es Tienen un pequeño paraíso terrenal En la cima de esa colina, ¿cierto? Eso lo decide todo ¿En serio? Sí, problema resuelto Gracias por venir Esto De mí para mí Pero ¿Dónde vamos a vivir? No me interesa Decía Oh, eso creía No le será tan fácil Te desquites con esto Y no con el verdadero fusco Eso En la nómina, ¿eh? Los únicos que lo sabemos Somos tres Y pronto solo Perdonezca el sentado Por favor de no sacar brazos Mi viejo Tener esa pulga en una caja Luego meter esa caja en otra caja Y enviar esa caja por correo a mí misma Empecé su poder Oh Ya lo sentí Nuestro momento de triunfo está Luego quieren un tecito No, la cena El otro asunto Delicioso Boom, bam, baby A clavarle el diente Soy el re Bueno, parece Simpático Lo he Sí Sí Oh Sí Vieron el cielo esta tarde Era el mismo Al fin Bien hecho, Klo Ah, son muy sencillos De verdad, mucho tiempo Y tal vez sea Un poco por ofender, ¿eh? ¿Qué? Una llave Enviaras las etiquetas Sácalo de la ciudad Y termina el trabajo Ahora Adivine Grande, tonto y sin talento No saben cuánto me alegra Pero sí Mi ángel de la guarda No le hagas caso Suena otra vez con eso Es un arpa Ya te lo dije Ay, sí Un arpa Oh ¿Ahora qué? Piensa, piensa, piensa No, no, no Vamos ¿No, cielo? ¿Hablar con ese hombre? ¿Y sabes que lo haría? Linda, linda, piensa en el bebé Pacha, estoy bien Hola Disculpe ¿Ah? ¡Eso demonio llama! No te alteres, ¿sí? No te voy a hacer ningún... ...cura doblada Haga esto ¿Qué es esto? Recuerda que... Tengo la mente en blanco No puedo re... Tú eres el de la mente criminal Tú dime ¿Qué? Tienes razón Es andando Ponga su casa de verano Ah, entonces no lo ayudaré a volver Bien, no te necesito No, no, bien Bien, adelante Sí, pues Que la jungla es peligrosa Oh, una hoja Ay, puede atacarme Lárgate de aquí, Dientón No, no No, no, no No, no, no La verdad Podría considerarse como algo negativo ¿No lo crees? No, 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 no Desc... Ya que... Si hubieras hecho lo que te ordené desde el principio Nos habríamos evitado tu heroico beso Bien, podrías construir en otra colina ¿Y por qué haría algo así? No ¿Qué? No, no ¿Cómo puede ser así? Que solo te importa construir esa casa de verano y... Palacio Algo me dice que te quedarás aquí Si no desistes Nunca lo voy a convencer Ah, ¿cómo voy? Tres dos A ver, te voy a hablar de mi Saiyajaja ¿Me ha년? ¿El regado vivirá en nuestros corazones? Durante toda la... Ah, tesoro Te voy a confesar que me preocupaste cuando mezclaste esos venenos Crank Te advierto que tengo una talla difícil Solo quiero que estés informada en caso de que se arrepientan ¡Ya no! ¡Valen un agitado río de destrucción! Ya, ya, tranquilízate Que sí, que sí, que sí, que sí A dormir, niños Gracias Por nada Porque con eso vas a hacer algo que podrá alegrar a otra persona Eso ya lo Después de Ogalan ¿Me dejarás aquí? Bueno, quería dejarte en prisión para siempre Pero creo Oye, te digo algo curioso ¿Qué crees? No tengo más destruir No toques ¿Por qué arriesgo mi vida por un... Vamos a morir Ahora que este es el fin Diste a propósito Claro que no Hay que trabajar juntos No veas abajo Sígueme Derecha Izquierda Derecha Iz... Mí... ¿Sabes algo? Qué bueno que... Tú... Salvaste mi vida Bueno, tenemos que seguir Sin puente tardaremos cuatro días para llegar al palacio Lucas No, no, no Perfecto Aprendí la lengua de los animales Por favor, sigue Escrita, escrita, escrita Ah, dice que no quiere nada contigo Entonces, tú, encárgate Lo siento Un poco más Paja de azúcar, ¿eh? Sor Machaca ¿Qué van a querer? Bajan dos órdenes de matasuegras Y una chancla vieja Para... Dos cochinillas especiales Para la feliz pareja Más Voy a buscar la cocina Para hablar con el chef Harás que nos corran, Cusco Vaya Tienes que dejar de culparte a ti misma Tú tocabas el pandero Ah, no Escucha, no creo que nos conozcamos Pero me tengo que ir Descuida Menú Oye, todavía no pido el postre Dos de hígado en salsa La sugerencia del día Y un filete de res en forma de perro No es muy complicado Quiero una ensalada de espinaca con pan tostado ¿Entendiste? Claro ¿Puede ser con patatas fritas a un lado? Eso aumenta el precio Padre En tu cumpleaños Que seas muy feliz Y todos te deseamos Que crezca Gusto Ellos me llevarán al palacio Gracias por tu ayuda Nunca cambies Yo me encargo del resto Lo único que te importa Es tu amada colina ¿Verdad? ¿Qué? Yo nunca te importé Así que vete de aquí ¿Es olvidarlo? ¿Ni siquiera en tu cumpleaños? Cusco Debe ser eliminado Todos saben lo que pasó Bueno, sí Pero Pero Déjame solo Es el campesino que vi en la ciudad Y que desapareció entre la gente con Cusco A bordo de su Seguido todo este tiempo Pero aunque intente negarlo Sé que hay algo de bondad en él Escucha, Pacha Yo Lo que te dije ¿Cómo dice? Sí, les dijimos dónde está tu casa ¿Y cómo eran ellos? Bueno, era uno Ajá Eh, ¿no es así, Crank? Monitos en la cama Saltan sin parar No, no Lo limpiaré Este aquí Sé que estará encantado De poder darle un Ay ¿Sabes qué? No creo que tú seas mi tía abuela Casa con gusto ¿No es un riesgo Dejar a tu familia Con esos dos? No ¿Ah? ¿O llamaremos tu casa? Bueno, decidete Esa de verdad es una conjunción De verdad la pasé bien Hay que reunirnos Todos los primos más seguidos Dime para qué diablos Tienes pieza Leones, tigres, osos Qué mala suerte Buscaba Ah, Isma ¿En verdad querías asesinarme? Solo te diré que Te vayas A bajar Ajá Ah, eso era Te va a nada Y luego te esperamos Y sinceramente Crank ¿Por qué pensé que podías hacer A las alturas A los malvados Les caerá su castigo Aguarden Yo soy el emperador Soy yo Escapen Hay que transformarte Prueba este Hurra Volamos Abre la boca Y cuando vuelva A ser tan hermosa Como antes Te asesinaré Oye, déjame Abrirlo No es la primera vez Que me arrojan Por una ventana Y tampoco la última, señor ¿Qué quiere que diga? Veo que me mentiste ¿Ah, sí? Sí No pude engañarte con eso, ¿eh? No, no Yo veo todo, pacha ¡Ah! ¡Bum! ¡Y ahí ve! Será porque el mundo es perfecto así ¡El mundo es perfecto así! ¡Huyese! Pues aunque no lo crean Esa llama alguna vez Fue un ser humano Y no era un empático del mundo Y arruinaron mi vida Sin ningún motivo ¿Les parece difícil de creer? Así que este es el verdadero yo No este Es el alfomega De principio a fin Todo gira ¿Es genial o qué? ¡Puixote! ¡Yeah! ¡Puixote! ¡Mierda! Alteza Es hora de elegir a su novia Perfecto Que salga Boca Pero en fin ¿Quieren saber qué pasó con la llama del principio? Voy a decir que no los engañe la folclórica facha de campesino ¡Vecino! ¡Oiga, Diana! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Y ahora voy a hablar con... ¡No le hagas perder el... Esta artesanía Ella es Isma La consejera del emperador Por eso Isma tiene la mala costumbre de querer gobernar el país a mis espaldas Y eso no lo puede ¡Qué cinismo de esos plebeyos! Son insoportables ¡Uuuh! ¡Cuántas arrugas! Parece mueble rústico ¿Y él con eso? Eh, ¿y cómo te lo diré? Te dejamos independizarte Hay recorte de personal Tú tenías que hacerlo hace 50 años Y... ¿Quién está? ¿Quién viene? Buenas tardes Solucionarás mi problema, ¿cierto? Sí, claro Lo intentaré Eso, eso Sí, mi familia vive en esa colina desde hace 6 generaciones ¿Todo? ¿Sólo me quería para eso? Quería que un asesor me diera su opinión para ver si era el mejor... No entiendo qué es lo que va a pasar Déjame explicártelo En mi celebración de cumpleaños ¿Qué tal? Aguarde, no dejaré Sin deshacerse de mí ¿Quién se cree ese asqueroso gusano malagradecido? ¡Eso es! ¡Milizarie de Cusco! Nosotros dos Y yo soy uno de nosotros, ¿no? Al laboratorio secreto ¡Más rápido! ¡Lipa, levanta los brazos! ¿Y cuando llegue? ¡Lo aplastaré con mi martillo! ¡Muy cerca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de cenar! Oh, sí El veneno El veneno para Cusco El veneno que usaremos para asesinar a... ¡Ey hambriento! ¡Del carnaval! Oye, ¿no hay rencores? ¿Qué tiene? ¿Unos veintitantos? Sí, Kronk El azul Un brindis Por el emperador Sí, ya te daré la receta Ahora Hay que deshacernos del cadáver ¡Él! Es difícil Que una persona de tu edad Encuentre empleo en la iniciativa privada ¡Oye! ¡Mama! ¡Pero sí debía morir! Sí, qué raro ¿Acabamos la cena? Kronk Es un asunto importante ¿En dónde estoy? Ajá En la bolsa ¿Todavía no me creen que soy la víctima? Observen El estado inconsciente ¿O lo quiere guiarte por el camino de la rectitud? Yo te guiaré por el camino del axa Y trae vestido Toga torpe Razón número dos Míralo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el cuerpo? ¿Qué? ¿Eh? ¡Písame otra vez! Espera, tipo, no te muevas y lo veremos ¡Mama! ¡Papá! ¡Hoy me comí un insecto! ¿Ah? Tu mamá Sombrose como mi diente flojo, ¿ves? Ya, ya, niño ¡Adiós! Oye, ¿y el emperador qué quería? Este bebé se quedará aquí una temporada, pero Aunque no fuera así, le diría a ese emperador mi opinión Vaya ¿Qué tienes? Dos segundos, ¿sí? Yo estoy en la carreta, ¿recuerdan? Esta historia habla de mí Amiguito, ¿quién te metió en ese extraño? ¿De qué estás hablando? Aguarda, yo te conozco Juegos de manos son de aldeanos ¡Ah! ¡No puede ser! No voy a recordar nada Oye, espera De ti sí me acuerdo Recuerdo Te estaría dando demasiado crédito Ahora, tengo que volver al palacio En otro lugar ¿Otra vez vas a empezar con eso? Yo puedo volver solo No se lo recomiendo Es algo arriesgado Si no conoce la hasta Cusco No hay Cuscotropía Se acaba el problema ¡Ah! ¡Un árbol asesino! ¡Tengo miedo! Va Ajá Eso fue de verdad escalofriante ¡Aaah! 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 Cuide, eh, todo está en orden Encontraremos una solución Alteza Alteza ¡Conte! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Pero ya que estás aquí ¡Uuh! ¿Por qué? ¡Uuh! Un buen día Te darás cuenta De que dejarías Llenarla De tus lujos Ah, sí, exacto Mis lujos Todos mis súbditos Lo entienden De tus planes No te ayudaré Si no voy a salir de aquí Y así Bueno No se le quitará lo muerto Pero ahora que Cusco está muerto Todo está perdonado Y si, 36 de largo y 31 de cintura Cusco ¡Puede! Uy, sí, sería horroroso Porque estuvo muy bonito el funeral Ah, ya, tipo, cálmate, estaba soñando Él está bien Solamente Sí, mamá Que no, que no, que no, que no Parece lana Sí Al... Oye Quería decirte que Cuando... No sé, no sé ¿Entonces lo quieres hacer? Sí Ya está Te llevaré al palacio Cruzar este puente Llegaremos al palacio en una hora Bravo Porque aunque no lo creas Necesito un... Esto es mejor Creí que habías cambiado Por favor Tenía que convencerte para... ¡Manos! ¡Ay, tonto! ¡Me voy! ¡Tarado, mimado como tú! A mí me enseñaron que todos tienen algo de bondad Pero tú rompes la regla Voy a morir Claro que no Cálmate Tengo una Juntos para salir de esto Así que tienes que cooperar ¿Listo? Derecha ¿De quién? Izquierda Derecha Izquierda Derecha No eres un mastodonte, Gordín Claro Esto en verdad sería difícil Cuidado ¿De qué? Lo sabía ¿Qué? ¿Que en el fondo tienes corazón? Acéptalo ¿Qué? ¿Aún me llevarás al palacio? Dije que lo haría ¿No es así? Ya recorrí todas las aldeas que rodean el palacio Y no hay ni rastro de Cusco Y son mis mejores zapatos Y son mis mejores zapatos ¿Qué, qué, papá? ¿No es así, linda? Lo que tú dices. Cusco, tengo que admitir que fue una buena idea. Así está. ¡Qué bien! Con este disfraz, soy invisible. Por eso. Oh, oh. Pediré otro tenedor y allá lo recordaré. Oye, solo te digo que la comida huele a calcetín. No soy el único que opina eso. Oye, amigo, ¿te puedo pedir una orden especial? ¿Sabes qué? Estoy cansado. ¿Alguna duda, linda? Tres levantamuertos, dos platos de ácido, una orden de vísceras y un perro hecho. ¿Por qué tardas tanto? ¡Listo! Cronk, ¿ahora qué haces? ¿Qué tal una orden de patatas, amigo? ¿Enseguida las quieres con queso? Gracias, Cronk. Abre tus regalos, que seas muy feliz. Con tus 200 años, parece que... ¡Esto co... No, 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 no. No lo entiendes, quieren asesinarte. ¿De qué hablas? Ellos morirían por mí. No, no. ¿Qué? Largo. Pero, pero... ¡Largo! ¡Vete de aquí! ¡Bien! El imperio finalmente se deshará de ese gusano inútil. Tienes razón. A nadie parece... El imperio finalmente se deshará de ese gusano inútil. ¡Bien! El imperio finalmente se deshará de ese gusano inútil. ¡Bien! 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 Además, ¿cómo querían que lo dejara solo? Es una pésima ya... El restaurante de... De grande y una anciana que era... ¿Cómo la describirías, eh? Uno se cayó y se puso a llorar. Oiga, de verdad lamento. Algo me oculta. A la señal, registramos la casa. Disculpe, ¿quiere? Creo que dejé algo en el horno. Esta es... Más dinero, espitá, tátara, tátara, tátara. Los detendré lo suficiente para darles un poco de venta. Cuida. Saben cuidarse solos. ¿Cómo que la puerta se atoró? Intente... Ya. Se acabó. Kronk, derriba la puerta. Que la derribe. Eso no. Atención. En sus manos. ¿No? Yo... Debo partir. ¡Alante! Permisca el sentado. Por favor, no saca el brazo. ¿Nisto? No. No puede ser. Enfriando, que se llevarán tu cuerpo en una cajita de cartón. Que muy pronto formarás parte de las delgadas. No te arrepentieras ahora, galán. Una simple tarea. Siento que hablo con un simio. Oye. Un tonto, tonto simio. Y así será. ¡Posto! ¡Lo meten bien! ¡Tómalos todos! ¡Pacha! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Oh! ¡No sabe! ¡Sí! ¡Soy una llama otra vez! Oye. ¡Usa la poción! ¡Sí, sí! ¿Dónde quedó? ¡El brazo! ¡El brazo! Bueno, te encontraré en el otro lado. ¡Soy un rebelde! ¡Oh, tigre! Oiga, tengo que usar ese brazo. Adiós. Dijiste que cuando el sol acaricia esas colinas, las oyes cantar. Amigo, yo tuve que recordar. Tú y tu familia se quedarán en esta colina aburrida para siempre. ¡Oh, baby! El mundo es perfecto, solo así. No encuentro... ...humano común y corriente. Era un emperador. Un gobernante carismático y poderoso. Solo tienen que regresar en el tiempo, a la época en que no era una llama, y lo entenderán. Este, no este. Triunfador, fracasado. Ahora, vean este palacio. Alrededor, de su capricho y su cantor. Porque el mundo es... ¡Nooo! ¡Perdí el estilo! ¡Es genial, mujer! ¡Las nenas! Echemos un vistazo. Odio tu peinado. Bueno, les mostraré a las personas que arruinaron mi vida. Primero. Disculpe, eso es mío. Oh, aquí tiene. Gracias. De nada. ¡Stilo! No, descuide. Que no pierda el estilo. Oiga, ¿estará bien, señor? Estilo. 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 Hola. Uh, Alteza. ¡Guacala! ¿Hace cuánto tiene eso ahí? Ya eres parte de las filas del desempleo. Aquí está tu cajita de cartón. Vete enfriando. Escoge la frase. Mi silla. Yo sé, Isma. Isma está en tu silla, ¿sí? Ex. Y ahí está. Mi aldeano favorito. Justo lo que quería escuchar. ¿Sabes lo importante que es tu aldea para el imperio? Ajá. Y dime, ¿dónde crees que haya más lugar para mi piscina? Uh, ¿una piscina? ¡Así es! Niños, mañana, yo daré la orden y tu aldea será destruida para construir. Cuando yo dé la orden, tu linda alde... ¿Tiene un poco a la izquierda? ¿Acaso tiene idea de con quién... ¿Cuzco, Cusco? ¡Claro! ¿Qué Cusco, Cusco? No entiendes. Baja la palanca, Kronk. ¡Era no! Es brillante, brillante, brillante como oro. ¡Soy una genio! Cusco, claro, el veneno. ¿Ese veneno? ¡Sí, ese veneno! ¿Es por dejarte ir? Claro que no, Alteza. ¿Alteza? No lo sé. ¡La salvé! ¡Excelente! Oye, Kronky, ¿hay algún problema? ¡Que viva Cusco! ¡No bebas el bebé! ¿En qué estábamos? Eh, eh, solo estábamos brindando por... Oye, Kronk, ¿ya ena lo quieres? ¡Qué amable! Ahora... Déjame ver ese frasco. ¡Esto! El postre aunque sea. Ah, comer postre no nos hará... Se pone mejor. ¡Au! ¡Ah, está ganando! Misión cumplida. ¡Yon! ¡Ay, vete al infierno! ¡Y tú vete al cielo! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú primero! ¿Qué puedo hacer yo? ¡Ja, ja! Pero... ¿Eso qué tiene que ver con esto? No, no. ¿Qué le voy a decir a mi hija? ¡No! ¡Oye! ¡Oye tú! ¡Eh, con permiso! ¡Disculpe! ¡Alto! Tú y yo sabemos que es imposible que haya crecido en tan solo cinco minutos. Insiste en cocinar. No le digan nada. Te escuché. A ver, niños. Dijeron que querían estar despiertos para recibir a papá. A descansar. Ah, ¿sabes qué? Es que no lo vi. ¿No te atendió? ¿Por qué no? No lo sé. Esa clase de maltrato son... Son... Voy a lavar lo que sea. Estoy cansado por el viaje. Ah... Voy a meter a mi... ¡No de él! Ajá, ¿quedó claro? Vamos a continuar. Eso es todo. Saca. No toques. ¡Ah! ¡Un demonio llama! ¡Demonio llama! Tú eres el plebeyo llorón. ¡Ah! ¿Emperador Cusco? Sí. ¿Qué? Ay, mi rostro. Mi hermoso, mi hermoso rostro. Haberte dicho que iba a poner una piscina donde estaba tu casa y luego te molestaste mucho. Isma tiene un laboratorio secreto. Solamente tengo que ordenarle que me... No voy a dejar que se vaya hasta que prometa que pondrá su casa zona. No sabes mentir. ¡No, en serio! Puedo encontrar jaguares, serpientes venenosas. ¿Ah, cree que me perderé? Soy el emperador. Ese tonto no sabe que tengo un agudo sentido de la orientación. No, en serio. ¡Ajá! ¡Gol! ¡Dinos! ¡Asesinos! ¡Aguajares! ¡Eh! ¡D belly site! No sé tu opinión, pero esto ya no. ¡Ese me! No puede ser. ¡Respire, respire! Tú me vas a llevar al palacio. Volveré a la normalidad e iniciaré la construcción de... ...a toda una aldea sin hogar por un capricho. Y eso es... Tú eres el único que no va con las proyecciones de la empresa. ¿Eh, Pacha? Te digo una... ¿Has visto de tus planes? Yo no te ayudaré. Ni, ni, ni. Con el alma hecha pedazos... ...lamentamos la terrible per... ¡A trabajar! ¡Ajá, sí, sí, ya! Ya no existe. No puede estar... No, ya no existe, ¿verdad? Dime que ya no existe. Necesito... ¿Tú crees? Tú y yo saldremos a buscarlo. Y nos delata. Nos arru... ¿Fu a ver al emperador? ¡Oh! ¿Te hizo caso p... ¿Apaca? Sí, así es. Sí, eso creí. Vuelva a la ciudad. Ah, quiero... Hay muchas otras colinas y... Ah, por cierto. Gracias. No. Baño. Sí, apesta. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué me llevaras a la ciudad? ¿Entonces fue un engaño? Pues sí. No, creo que... ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, gracias. ¿Qué? Ahora sí me siento mal. Mala llama. Pude haberte dejado solo en la jungla. Idea. Tu brazo. Así. Ahora el otro. ¿Tu derecha o la mía? Es igual. La mía. ¿Por qué la tuya? Entonces tu derecha. Ahora... Qué genio. Estoy en eso. Cusco. Falta poco. La tengo. Cierto. Oh, sí. Mira, qué malo soy. Te sujeté. No. Claro que sí. No. Yo creo que sí. ¿Qué no? ¿Pudiste dejarme caer? Por favor. Sí. Te advierto que eso no te ayudará en nada. Aún tengo pensado hacer Cusco Top. ¿Dónde está? Cronk. Aquí Cronk. Estoy algo. Detesto esta jungla. Oh, qué. Sí, ni me lo digas. No. No eres la única que tiene problemas. Este pequeñino tiene la vida fácil. Squicken. ¿Caguares? ¿En serio? Ahora quiero saber hacia dónde se fue la llama parlante. Ah, Squicky, Squick. Digas, Bon Bon, ¿sabes lo que me gusta? Estamos de luna de miel. Bendy. ¿Cuándo entenderás que todas mis ideas son buenas? Qué curioso. Porque según yo, el que... Oye, ¿usarás tu tenedor, amigo? Oye, ¿no te conozco? Seguro. Oye. Y yo sugiero que cuides mucho que el plato principal no tenga... Si quieres algo especial, prepáralo tú. Yo renuncio. Sí, pero yo... Yo hago todo en este lugar. Toro, lo tengo. ¿Qué estás haciendo? Luego te lo explico. Hay que salir de aquí. Estoy ocupado. Ya no me sorprende. Dos órdenes especiales. Camarillo, por favor. Patatas con queso. Patatas sí, queso no. Sin queso. No, las quiero con queso. Con queso. ¿Pleallos? ¿Qué estás haciendo? Cuscoi, te dejaré. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ah, ya entendí. Todo este lío fue por tu culpa. ¿Yo qué hice? Importarle que haya desaparecido. Aquí entraron ustedes. Ven, se los dije. Yo soy la víctima. El restaurante. No pagó la cuenta. Y también a Cusco. Ajá. Armel rompecabezas. De verdad, no tiene idea de lo que es una llama. ¿Cansado de ser llama? Sí, 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 sí. Ah, con F de foca. Sí, exacto. No entiendo. Dígame otra vez qué relación que haya venido hasta aquí, pero... Ajá. Como ya se lo expliqué unas diez veces. Claro, pero aún me faltan noventa y cuatro bonitos. Bueno. Diversión doble a la señal. Cambiamos lugares. ¿Con qué es hora? Ahora. Gracias. Tu esposa es muy linda. Las dos son muy bonitas. Tirar la cerradura. Aquí dentro no hay cerradura. Ah, no. Está segura. Puerta de caoba tallada a mano. No me importa, tonto. Fuera de mi camino. La derribaré yo. Marcas, lisos. Fuera. ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue, Gronk? Y las de los dipuntos. Oye, eso es casi lo mismo que él te dijo cuando te despidió. ¿Dónde está el otro? Un niño muy torpe llamado Gronk. ¿Y quieres saber otra cosa? No me gusta. Adivina adivinador, ¿cuál es? ¡Vámonos! No puedes elegir los frascos. Yo escongo el próximo. Como quieras. Dame ese. Esto no es tuyo. Ya lo tienes. Eso te complica. ¿Dónde está? ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¡Gusco! Ya voy. ¡El frasco! ¡Gané! ¡Lo tengo! Amigo, cuídese. Es gracioso. Correr todas esas colinas y no escuché ninguna canción. Serás el sueño de este reinado. ¡Voy! ¡Encuentro mi bellota! ¡Squiki, squiki, squikeri! ¿Acaso tú la tienes? ¡En serio! Esta es su historia. Bueno, en... No, es demasiado tiempo atrás. ¡Ay, miren eso! En él todo el mundo está bajo mi mando. Miren esto. ¿Sirpiente? ¡Así! ¿Quién es él? ¡Gusco! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. ¡Gusco! ¡Qué locales es del gusto! ¡Es del... ...y muerto. Puchi, puchi, puchi. Y... ...no me digas. Tú tienes... ...no... ...esta pacha. Disculpe. Vengo con el emperador. ¡Oiga, señor! ¿Se encuentra bien? Déjeme ayudarlo. Oiga, ¿qué le pasó? ¡Hilo! Ahora lo ven, este sujeto es un problema. Pero aunque es una misma, cada década o algo así trae uno nuevo. El modelo de este año es Kronk. Eh... ¿Comida? ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la mis... Ah, ¿lo hiciste otra vez? ¿Lo hice? Ah, sí sé. ¡Exacto, Isma! ¿Qué opinas, Cusco? ¡Oye, no toques! ¡No to... Tengo más. Ah, pero... Ah... ¡Excelente, Kronk! ¿Ten galletitas? Sí, sí. ¡Pito! Eh, Pacha. En fin, recibí esta carta que... Sé que nosotros cosechamos todo lo que usan en el palacio. Y creamos las llamas que ustedes... Luz de sol. Ah, eh, yo diría que justo del otro lado. De la colina. Bienvenido a Cuscootopía, el mejor centro vacacional de la historia. Con toboganes de agua. Esto. Ea va a decir... Tan-tan. ¿Tan-tan? ¿Le está tratando? ¿Cómo pudo hacerme esto? Prácticamente yo lo crie. Es perfecto cuando me deshaga de él. Y sin un heredero al trono, yo tomaré el con... Ay. ¿Para qué tenemos dos palancas? Ay, ¿cómo lo haré? Uy, ya sé. O para no gastar en estampilla. Kronk. Aquí está. Excelente. Solo unas gotitas... Kronk. El emperador debe tener sed. ¿Sed? ¿Algo se quema? Mis empanadas de pollo. Qué bien. Te felicito. Cuidado. Están calientes. Ah. El vino está un poco... Larga y... Próspera... ¿Dónde encontrarás... Vale, duro. Eso no será fácil. ¿Más brócoli? Esto no es veneno. Esto es extracto de llave. A daño. ¿Y cafecito? Sí, sí, un cafecito. Luego... ¿Estás cantando la música de fondo? Escúchame, galán. Te daré tres razones para que no lo hace mal. Escúchense. Están confundiéndome, así que... Entré. Piensa, Kronky. Piensa, Kronky. Muy bien. Ah, perdón. Disculpe. Lo lamento. Con permiso. No, tú, tú. Vuelta a la carrera. Ay. ¿No es así? Mira, tipo, cómo has crecido. ¿Qué? Tipo, ¿qué? A un lado. Señora con bebé a borro. Oye, oye, oye. ¿Tenemos que irnos? Esa es una grosería. Bueno, es el emperador. Tiene mucho que hacer. No, 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 no. Empera. Tiene el corral. ¿Más dónde? ¿Creeiste que era tonto? ¿Cómo? ¿Cómo? Alteza, tranquilo, tranquilo. Ya cálmese. ¡Cara de llama! ¡Oh! Me convertiste en una llama. ¿Qué? Oh, desde el... Dejé como estaba. Oye tú, no hay tiempo que perder andando. A de verano en otro lugar. Ahora, te diré un secreto. No, 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 soy de palo. No me ignore, Alteza. No entre solo en la jungla. No, 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 no. Ahora, ¿a dónde voy? ¿Y tú qué quieres? Ah, no, no, no. Oh. ¡Oh! ¿Qué alteza lo tengo? Ahora está a salvo. No me digas Vamos a caer por una cascada Respire Porque a mí No fue un beso Ya te lo dije Cuscotopía Claro Oye, creo que empezamos Malo ¡Sí! Nadie puede Cosa, te vas a quedar muy solo algún día Y la culpa será solamente tuya ¿Qué? Yo no fui ¿Quién arrojó? Cuidado de nuestro amado Prince Que hoy nos deja trágicamente Más muerto de lo que ya está ahora A menos que quieras que matemos a lo chizo Que me lo digas ¿No prefieres que te lo dé por escrito? ¡Muynara! Así que ¡Camina! ¡Ah, cuidado! Sí, porque tú siempre tienes razón Así es Pues yo soñé que papá besaba una llama Es lindo Mi esposa lo hizo Ah, teje Congaño Podría considerar Buscar ¿Quieres bes? ¿Qué? Sí Gracias a ti Cusco Cusco Ajá, sé Tienes razón Ya me gustó Eso es por romper tu promesa Y ya no tendría problemas Pues solo por eso eres tonto Y más tonto Hay que arreglar Cuando te lo diga Empújame la espalda Y subiremos Allá Ya, estoy listo Ahora Derecha Izquierda Derecha Ya sé qué hacer Estiré el cuello Sujetaré la soga de allá arriba Toma tu tiempo Aquí aguanto Justo antes de caer Uy, soy un precipicio muy malo Y caerás hacia... Es para tanto Nadie puede ser tan cruel No te hagas pía cuando vuelva Cuatro días es suficiente tiempo No sé Tal vez las cosas cambien O cansada Bájame Claro Grunk, fuera Suerte Un trinador copetón de cuello dorado Solo me falta uno para llenarme No eres tú Es una de esas personas difíciles Le patina el coco Cream Parece que una llama parlante Fue muy grosera con él Ah, dijiste Brutal Squicken ¡Ewey! Y toseas por salir en público Entonces dos especiales Tirarás en la jungla sin mí El ataque de los jaguares Y el que me hayas mentido Para volver al palacio Oh, espera Déjame ayudar Quién sabe cuántas horas Llevamos caminando en círculos Es la última vez Que le hacemos caso a un... No lo creo No eras del equipo de lucha en la escuela Lo recordaría No, macramé Oh, no Váyase Pulso ¿Hay algo de comer en el menú de este lugar? Que no sean tripas Espera, se lo diré Nadie sabe apreciar mis delicias Estoy, estoy harto Ya no los aparto Dios ¿Qué estás haciendo en la cocina? En fin Ya que estás aquí, hazme el especial Pero sin tripas Claro Veneno, gusta queso Sí, queso Con queso Ya decidete, por favor Oye, oye Ya decidí Mejore No hay problema Lo hacemos todo el tiempo Estas personas ahí que te buscan ¿Qué? Un grandulón y una anciana flaca Alto Esa mujer era fea ¿Qué? Tú no quieres llevarme al palacio Quieres abandonarme en este lugar Para siempre No Si no hubieras confundido esos venenos, Cusco estaría muerto No habrá más ¡Pacha! Yo no hice nada para que me arruinaran la vida Y me quitaran todo lo que tenía Oye, ya cierra la boca Y me quitaran todo lo que tenía Y cuando estaba pronto de caer Me suje Corre Nos detendremos en la casa para buscar provisión ¿Qué? 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 Soy la tía del nieto del hermano de la esposa del primo de su tía Pacha no está Pero yo le diré que vino ¿Le avisarás? Mientras esperamos a Paca Pacha Sí Sí Podría Tenemos que ir al palacio Buscar el laboratorio y transporte Ya te oí ¿Te callas? Escucha Ya tuve suficiente Dinos dónde está la llama parlante Y quemaremos Susma Uno ¿Listos niños? Ya saben qué hacer Dos ¡Sí, no, no! ¡Ya pasa! ¡Mocosos traviesos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo dices que era? No sé, Isma No pienso que sea por la magia del cine En fin Lo sé Todo esto es una cruel ironía Como mi dependencia hacia ti, Kro Oye Lamento llegar tarde ¿En qué van? Isma acaba de lanzar ¿Custan tus empanadas de pollo? ¡Ah! ¡Apesan! ¡Ah! Eso nunca falla ¿Qué tal esto? Debe imaginarlo ¡No! 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 No me digas gordo ¡Ahí están! ¡Quiero que los traan! ¡Guzco! Solo quedan dos Tiene que ser uno de estos El tirén humano ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Quítamelo de encima! ¿Esa es mi voz? ¿Ya o qué? ¡No, no! ¡No lo rompas! ¡Ah! 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 Por última vez Nadie ordenó un trampolín gigante ¿Sabes qué? ¿Pudiste? ¿Estás pensando lo que yo? ¡Qué curioso que esa trampa me haya traído hasta aquí! Todo está... Así que... Pondré mi casa en una colina más... ¡Más! Oye... ¿Juraría que escuché una canción? ¡Más sin amigos para nada va a servir! ¡Squiken! 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 ¡Tienes que conseguirme una! ¡Squiken! ¡Squiken! ¡Squiken!